Amigos, esta es mi historia, la que les voy a contar. Por fin un minuto de tranquilidad en esta casa para tomarme un tintico, bendito sea el señor, hombre. No, pero me van a tumbar la puerta de la casa, pues, hombre. A ver, hombre, ¿quién es? Hola, tío. Fernando, mijo, ¿cómo está, hombre? Bienvenido, que esta es su casa, hombre. Sígase, tío. Tío, vea, le presento a mi novia su fría. ¿A su novia? Mucho gusto, señor. Sufría. ¿Sufría? Mucho gusto, señorita. ¡Señorita, no! ¡Papá! ¡Señora, por si no lo sabían! ¿Qué, papá? ¿Cómo le va? Bien, don Tolondro. Alondro, y aquí una vez les digo, el señor esposo de acá de la señora lo está buscando usted para matarlo. Ay, ese lo mata. A mí se me ha matado como a tres. ¿Cómo así, mijo? Y usted me debe venirse para acá porque no se fue directo para el cementerio. Ah, no, tío. Es que yo ha sufrido, la amo. ¿Y? Es la verdad, Fernando. O usted me está tomando el pelo. ¿De cuál pelo? Pero, señor, ¿de cuál pelo? Ah, por ahí, tú, por ahí, tú, por ahí. Por ahí del bigote. Ah, pero es que también salió chistosita la muchacha. Déjeme decir que en esta casa yo no voy a tener personas que no sean educadas ni inculcadas con valores. Ay, gananito, que me va a salir con cuantos, tío. Si usted no fue capaz de educar a Aniela tantos años en padres e hijos y va a venir aquí a las lesiones. ¿Lo sabe que sufría? Nos vamos ya mismo de aquí. No, 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 no. Ustedes no se pueden ir. No es que ese señor contrató una persona para matarlos. ¿Qué tal los haya seguido? Ustedes no pueden salir. Por eso sufría. Por eso le digo que nos tenemos que quedar aquí. ¿Y usted sabe a quién contrató mi marido para matarnos? A mí. ¡Sufría! ¡Sufría! ¡Venga, sufría! ¡Ay, sufría! Guami, no me vas a hacer nada, ¿cierto? ¿No? Tranquilo, papi. Ah, pues uno no sabe con la cara que tenés. ¿Quién es? Tío Catano, soy yo. Jartín, ahora meme, ahora meme. Yo, mi hijo. Muchas gracias, son metidos. ¿Qué más? Sígase, mi hijo, Jartín, que está en su casa. No, pero lo que pasa es que... Oye, ¿y cómo ve las de su hermano frenando, ah? Me llegó aquí con la moza ese que ve raco tan descarado, ¿cierto? Ah, sí, tío, ¿y la dejo afuera? ¿A la moza de frenando? No, a la mía. Eh, pues, o sea, a mi esposa, o me la dejo allá afuera. ¿Cómo así? Sí, 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 sí. Pero es que yo me la eché con estos sobrinos, pues. Nada más falta que la suya, también me lleguen embarazos. No, tampoco, tampoco. Sí. Qué opuesto, Jartín, ¿cómo está? Qué ojos. Qué belleza. Háganle, negra, háganle, negra. Háganle, negra, de mía. Llegaron con muñecos, o no, qué belleza. No, qué más. Aquí estamos, tío. Algo de comer por ahí si tiene. Y un guarito. Sí, sí, por favor. Muy grande, pero... Muchas gracias, tío. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, tío. Pero, Jartín, yo no tengo dónde dejarlo buscar a usted. Ah, no, no importa. Nosotros nos acomodamos aquí. Es que no hay comida, Jartín, no. Es que... Merkememe, 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 que yo lo espero. Qué lindo. Si no se afane por eso, tranquilo. No, eso no tiene nada. Es igualito a mí, ¿no? Ay, sí, mirelo también. A ver, Jartín, si es que yo estoy entendiendo, hombre. O sea, que esa niña no es de ustedes. Esa niña es del tal Petaco ese y él lo está buscando por matarlo. Sí, señor, sí, señor. Y por ahí derecho lo mata. Usted también, tío Catano. Pues muchas gracias, niña, por tenerlo en cuenta a uno. Qué berrajera, ¿eh? Tranquilos. Tranquilos, tranquilos, que aquí es seguro. Aquí es seguro. Seguro, seguro que nos fregan. Niña, déjese bobadas, déjese bobadas, que en este barrio hace más de media hora no matan a nadie. ¿Quién es? Aquí estoy. ¿Quién es? Ahora ve la puerta. ¡Mire! A ver, María. Su cuñado favorito. Qué bellecera, hombre, cuñadita. ¿Cómo me le va? Bienvenida, cuñadita, ¿no? Bien pueda siga, hombre. Bendito sea, mi bebé. Bien pueda siga, no. A mí me va a tocar es poner un letrero aquí grande que diga hotel del tío Catano, pues. ¿Qué botío? Ah. ¿Qué más chaco como está? ¿Cómo le va? Ah, pero es que esta no se vino sola, se vino también con la cantora, ¿cierto? Sí. ¿Vos sos juevelis? ¿Es que sos vos? Yo le digo, sí, señor, sí. Tío, muchas gracias por recibirnos, ¿o yo, mi Dios le pase? Con mucho cariño, mamita. Es que venga, yo cierro la puerta porque... ¡Eh, je, je! Tío. Renando, ¿cómo le...? Saluden al tío. Pero qué, pero qué es esto, pues. O sea, que esta muchachita no se vino sola, sino que trajo el coro y de ahí por ahí delante la orquesta también, no. Vea, ¿saben qué? Acomódense ustedes ahí, mejor yo voy a buscar una piecita para alquilar aquí porque es que aquí ya no cabe más gente, no. Yo le voy a estar la puerta abierta, chafe. ¡Muchas gracias, soy yo! ¡Eh, be, María! ¿Y qué es este poco de gente, pues? ¡Eh! ¿De dónde me voy a acostar? ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡Me madre de hombre! ¡Qué verra que era! ¡Ssss! Ya, más bien, ¿usted sabe qué dice un músico cuando termina de comer pan? ¡No! ¡Pam, pararam, pam, pam, pam! ¡Ah, eso estuvo bueno, no! ¡Pero que sí es que no es un músico! ¿Para quién sirvan el desayuno? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Llegó suerte! Hola, qué bueno que trajiste algo, ya se había acabado de estar viendo. ¡Ay, bendito sea mi Dios! Sí, bendito sea mi Dios, vea la cebollita, que no falta. ¡Ay, bendito sea mi Dios! ¡Ay, ama, qué buen! Vea, vea, vea la pasanita, vea la ensalita también, vea los platanitos, bendito sea mi Dios, ¡Ay, bendito sea mi Dios! Oiga, no alcanzó para la papa, no. No, es que la papa está incomprable. No, 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 horrible, horrible. ¡Ay, vea limoncitos, vea, vea limoncitos, benditos sea mi Dios, el mercadito que no fue de faltar. ¡Vea, papi, lo que le compré! ¡Ay, qué belleza! Pues sí, tío, como yo le estaba diciendo, entonces imagínese que conseguí trabajo en una peluquería. ¿Cómo? Sí, señor. Y usted puede ir allá, tío. Yo a usted lo peluqueo allá y no le como. No, pues ni yo le pague, no leyes, que muy bonito, muy chévere. Llorelis, tío. Llorelis. No, no leyes. No, señor, es llorelis. Entonces, como yo le estaba diciendo, imagínese pues que yo también conseguí un trabajo en un restaurante. Ah, cantando. Con una amiga Violeta, que es que yo acabé de conocer en alguno de estos capítulos y ella canta como los tíos, si usted no escuchara, entonces hicimos un grupo y ahora nos llamamos los capullos. ¿Cómo le parece a usted, tío? Pero es que esta muchachita no solamente canta, sino que también vuela. Mire todo lo que ha hecho en tan poquitos capítulos, eh. Cuñado, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece que hay en la fábrica donde trabaja Jartín? También me dieron trabajo a mí. Pues qué bueno. ¿Y de qué le dieron trabajo? Ah, de administrador y distribuidora de los recursos hidráulicos y energéticos para la factoría. Sí. O sea, doña María Meja, ay, eso tan bonito que es. Másica, ¿qué es? Pues qué va a hacer, que le reparte el agua y los tinta a los trabajadores. Sí. No, 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 pero bueno, bueno, lo importante pues es que consiguieron ya trabajito. Y también que no me van a meter más gente a la casa, ¿cierto? Ay, Dios mío. Porque es que esto ya parece el comedor de Harry Potter, ¿eh? Ay, ¿quién será? Ahora, pues, ¿quién será? No falta y no que sea Blancanieves y los siete enanitos, hombre. A ver. ¡Llorame! ¡Ay! ¡La vaina! No, bien pueda siga, niña, y se sienta por ahí paradita. Bien pueda siga. Ay, bueno, hay comida, vea. Hay comidito. No, ¿qué vamos a hacer con esto, hombre? Ya menos gente en el velorio del Papa Pío XII. ¡Eh! Ay, María, pues, hombre, ¡eh! ¿Y usted no tiene un buenito para bajar este pan, hermano? Se acabó hasta el hielo, hermano. Esto sí está muy berraco aquí. No, qué berraco. No, esa mano no es gente tan... Venga, venga, tranquila. A mí no me gusta el pan, yo estoy ayer tan hecho un momento. Cuando recuerdo tus besos Siento que aún estoy viva Aunque es amor prohibido Llenas mis noches, mis días Sé que mi hogar es valioso Pero hace tiempo está lleno de hastío De los brazos de mi esposo No recibo nada, solamente frío No me culpen si tengo un amante Es que en mi hogar solo encuentro desprecio No me culpen si tengo un amante Si busco consuelo en otros besos ¡Bien! 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 Eh, Lorena, ya no cantes más Estoy más cansado que un grafitero En la muralla china, hombre ¿Cómo se le ocurre ese mes? ¿Usted no ve la gente toda contenta? ¡Es que están tan contentos Que por allá afuera están echando pólvora, ¿cierto? Bueno, 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 que nos están tan contentos, entonces cantemos nosotras, cantemos los pollitos Los pollitos, los pollitos como los que creábamos por ella en el campo con mi mamá No sabes lo duro que es mi esposa Yorelis, otra vez vos con ese cuento de los recuerdos del campo, no, concentrémonos, no me, concentrémonos Señorita Yorelis, además los pollitos no, porque es que esa no me la sé completa Ves, vos no te sabes esa que dice, cerremos los ojos para descansar tranquilo Esa sí me la sé, y me la sé toitica, sino que es que a mí no me gusta cantarla porque es que me coge el sueño muy rápido Sí, pero bueno, de todas maneras, ¿qué vamos a hacer? Será que tocamos otra, toquemos una, que nos haga brillar a todos, que nos haga hacer así, está lista, a ver Listo pues Un, dos, tres, cuatro ¡Ahhh! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡J дети olí to how! Pero como exageradictos, ¿no? Están volviendo como locos. Solo we. Señorita, aquí está su encarguito. Con mucho gusto. María, pero aquí solo hay una servilleta. Ah, sí, señorita. Es que usted me encargó algo que no tuviera sal. Ni dulce, ni harinas, ni gluten, ni calorías. Esa es. Vea. La agüita, con mucho gusto. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué es lo que me dijo? ¿Mamá, usted qué? ¿Se me ha traído el encarguito o no? Ah, sí, mi hijo. Aquí está la empanadita más rica. Yo le pago. ¿Qué le traje esto? Me tocó pagarla con plata mía porque el señor de la tienda de UTA eso se conociaba. Este aguardiente no me caerá mal encima de esta empanada. Eso no me hará daño. No, yo sí creo. Más bien yo le devuelvo la empanada. ¿Qué le provoca ahorita una agüita para traer? Te cae, tío. ¡A ver, la vida, muchachos! Dios. Y es que ustedes no saben que está prohibido comer y consumir licor mientras están trabajando. ¿Y a usted quién le dijo que nosotros estamos trabajando? Sí. Oye, ¿qué es esto? No, 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 nosotros no estamos trabajando. Nosotros estamos haciendo una pausa. ¿A ti? Epa, epa, sí, señora. Increíble. Qué belleza. Qué belleza el ejemplo que está dando usted. Usted no sabe que en esta empresa está completamente prohibido comer o tomar bebidas alcohólicas mientras están trabajando. Eso mismo le dije yo, eso mismo le dije yo y no me quiso creer, ¿sí yo? No me creyó. Más la vez le acompaña y chao. Es que ese personal con antigüedad comienza a hacer lo que se le da la gana y todo, ¿síerto? Comienzan a abusar. Permiso, permiso, permiso. Bueno, permiso. Doctor, yo le puedo explicar. Pero lo espero en mi oficina con esa media aguardiente y esas empanadas. Y tráigase dos copitas y ajisito. Venga, va. ¿Y usted sí tiene experiencia en cortes de cabello? Ah, ¿qué sí, qué? Ay, don Walter, te por Dios. Si es que yo fui peluquera del pibe Valderrama y del Gosmar Linese. Ay, yo sí decía que a esos dos los peluqueaban era por venganza. Ya empezó a caerme mal esta lacalla. Qué fastidio. ¿A que no hay alfombra roja, mi amor? Renal, por favor, Renal. Compórtese como un caballero. Nunca, jamás. Buenas. Vengo para hacerme un corte. Yorelis, es toda suya. ¿Yo? Amores, niñas, aplaudan que va a empezar el show. Venga, pues, mi reina, usted no les ponga tensión o yo. Colóquese mi aquí. Eso muy bien. Y entonces dígame, ¿usted cómo quiere el corte? Preferiblemente calladita. Ay, sí, porque empieza a cantar y parece una foca pariendo. Ay, usted no le ponga cuidado. Es que él se pone así cuando juega esas cosas raras. Venga. Bueno, niña, voy para el grado de mi hija y me gustaría verme más joven. ¿Qué me recomienda? Yo le recomendaría que no fuera por allá. ¿Qué dijo? Ay, señora, cuelgue que no es con usted. Oye, reina, ¿usted podría colaborar, por favor? Es que mire que la señora ya me está poniendo toda nerviosa. Obvio, y si fuera yo estaría peor. Pues, mire mi reina, usted no se preocupe. Usted queda en mis manos, confíe en mí o yo. Y ustedes hagan el favor de colaborar, que yo necesito la platica, ¿sí? Sí, señora, bien pueda, mi reina. Ay, usted va a quedar espectacular. Usted se va a dar cuéntica, bueno, mi amor, muestre. A ver, vamos a empezar. Yorelis. Ah, no, ya no. Ay, es que, mi reina, usted quedó, pero preciosa. Quedó divina, ¿se quiere ver? Ay, sí. Esto es un nuevo concepto, ¿oyó? Usted se va mejor a morir de la emoción. Mírese, pues. Ay, Dios mío. Ay, qué bueno que me hizo esta mujer. No. Ay, no, qué horror. Soldado prevenido, muere prevenido. ¿Se fue el alo? Mami, mírese aquí, ahí sí se ve bien. ¿Puedo continuar el alo? Dios mío. Ay, no, qué horror. 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 Gracias por ver el video.